Llega la gran fiesta titular de Santa Cruz Barías y la Unión Maya Bariense lo celebra a lo grande en Los Ángeles, California, haciendo la cordial invitación para la gran presentación de dos grandes músicos que han fomentado la música autóctona. Desde Barías, Buebeterango, llega Caralampio Francisco y Edmundo Mendoza, director y compositor de la marimba Zonal Cocono. La Embajadora de la Cultura y para esta ocasión estarán ejecutando con la marimba Sensación Holomconov. Sensación Holomconov desde Canton, Georgia. No te lo puedes perder para el 4 de mayo en el Salón Oaxaca, 2112 Sur Olive Street, Los Ángeles, California, 90-007, de 7 de la noche a 1.45 de la madrugada. En este evento estaremos presenciando la coronación e investidura de Isiunin Alconovial Moch, María Floridalma Francisco. Habrán antojitos guatemaltecos y bebidas bien frías. Para más informaciones, llamar a los teléfonos 323-702-6658, 323-794-6491, 323-787-2607 y al 323-707-8777. Los esperamos. Anuncio cortesía de JP, el 502. Suscríbase a nuestro canal.